Ya son las 11 y 24, vamos primero a darle gracias a Papito Dios por un día más de vida, por todo lo que Él nos regala, el alimento, el hogar, la familia, los amigos, la salud, el estudio. Vamos a pedirle por todas las personitas que se encuentran enfermas, especialmente nuestros familiares, en clínicas, en hospitales o en las casas, para que Papito Dios les dé una pronta sanidad, también vamos a pedir que sea Él quien nos cuide a nosotros, a nuestros papitos, a cada uno de nuestros familiares, a nuestros amigos y a cada una de las familias de nuestros amigos, que nos proteja de todo mal y peligro y no permita que nada malo nos pase. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, tómalo, guárdalo, tuyo es mío, no. Amén. Hoy vamos a ver cuál es el uso de nuestro amigo el punto y la coma. Nosotros hemos visto el punto y la coma en donde lo vemos, ¿dónde podemos encontrar el punto y la coma? Cuando. En las oraciones. En las oraciones. En las oraciones. ¿En dónde más podemos encontrar? En los cuentos. En los cuentos. En los cuentos, muy bien. ¿Profe? En las fábulas. En las fábulas. En los trabalenguas. En los trabalenguas. En los trabalenguas. ¿Dónde, Dami Morales? También en las coplas. En las coplas. En las coplas. En los poemas. En los poemas. En los poemas. En los libros. Cuando escribimos. Cuando escribimos un concepto. Cuando. Cuando escribimos oraciones. En canciones. En canciones. Muy bien. También cuando estudiamos podemos buscar eso. Cuando nosotros estudiamos, escribimos el concepto de algo, vemos puntos y también encontramos coma, ¿cierto? Cuando vamos a escribir el concepto de algo, ya sea en sociales, en naturales, en español. Vamos a ver acá. Dice, ¿sabes por qué está triste el punto final? ¿Profe? Porque siempre está de último. ¿Profe, qué página es? Página 189. Hola, profe. Hola, Didi. ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Por qué creen ustedes que el punto final siempre está de últimas? Porque el punto final. Porque termina en algo. Porque termina algo. Muy bien. El punto y la coma tienen diferentes usos. Algo que tienen en común tanto el punto y la coma es que los dos son signos de puntuación y nos sirven para hacer pausas al leer. Cuando nosotros leemos un texto donde encontramos un punto y una coma, debemos hacer una pausa a la hora de leer. Cuando la pausa es más corta y cuando la pausa es más larga. Cuando nosotros encontramos una coma, la pausa que vamos a hacer al leer va a ser más corta. Pero cuando encontramos un punto, sabemos que la pausa al leer va a ser un poquito más larga. Los puntos señalan la finalización de una oración, un párrafo o un texto. Encontramos tres tipos de punto. El punto seguido, punto y aparte y punto final. El punto seguido es este puntico que nosotros encontramos dentro de la misma oración. Voy a señalar acá. Vemos un punto que lo encontramos dentro de un mismo párrafo. Y encontramos el punto final que es el que ya finaliza la oración o el párrafo que estamos escribiendo. Y el punto y aparte es el que señala un párrafo de otro. Entonces, punto y aparte cuando vamos a separar un párrafo. Un párrafo es el bloquecito que encontramos aquí, el espacio y el siguiente párrafo. Este es el punto y aparte. El punto seguido lo encontramos dentro del párrafo. Lo vamos a utilizar para separar oraciones. Y el punto final es con el que finalizamos ya sea un concepto, si es lo que estamos hablando. Para finalizar un cuento, para finalizar una historia, para finalizar con lo que nosotros vayamos a hablar. Se dice punto final porque es ahí donde acaba. No vamos a escribir nada más aparte de ese punto. Ya sea otro título, otro tema, otro cuento. Pero se acabó lo que estábamos escribiendo. Ayúdame a leer, Cristian Piña, el primer párrafo. Y Gaelito me ayuda con el segundo, haciendo las pausas que encontramos en el punto y la coma. ¿Listo? Los humanos llaman a las hadas, los duendes y los elfos como espíritu. Espíritu de la luna, de la naturaleza. Pues no, pues no los ven. Pero saben que están allí para proteger a los, a las plantas y a los animales del bosque. Del bosque, Gael. Se cuentan los, vos, las, muchas historias sobre esta, las seres mágicos, un y a un niño, lea a su hermanita. Un cuento es la historia. ¿Cuento es la historia. punto y aparte, separa un párrafo de otro y empieza otro, otra característica que podemos encontrar del punto es que después de cada punto vamos a iniciar con mayúscula inicial, no importa si es punto y aparte o punto seguido, los amarillitos que vemos son los puntos seguidos, el uso del punto seguido para terminar una idea y seguir con otra relacionada en el mismo párrafo, acá encontramos el punto seguido y encontramos el punto final que se utiliza para finalizar el texto, entonces tenemos tres tipos de punto, punto seguido, punto y aparte y punto final, vamos a ver acá otro ejemplo de donde encontramos punto seguido, punto y aparte y punto final, Gabriela Rodríguez me ayudas a leer el primer párrafo y Gabriela Morales me ayuda a leer el segundo, listo, haciendo las pausitas cuando encontramos el punto, listo, Gabi, inicia, las alas acuáticas son muy bonitas y tienen una hermosa cabellera larga, lo que más les gusta son las aguas donde nadan y se zambullen alegremente, muy bien, acá encontramos un punto seguido que lo encontramos dentro del mismo párrafo y punto y aparte que nos indica que vamos a iniciar otro párrafo, Gabriela Morales, viven en las profundidades viven en las profundidades de los ríos y de los estanques y dicen quienes han pedido verlas que viven en islas en medio de lagos encantados encontramos el punto final que nos dice que ya finalizó el texto y también acá encontramos otro punto seguido, punto seguido dentro del mismo párrafo, punto y aparte, los separa y punto final los finaliza, ahora encontramos el uso de la coma, el uso de la coma se utiliza para enumerar personas, animales, cosas, ciudades, sentimientos o acciones, acá vemos un ejemplo, Roberto, Roberto, César, Felipe y Pedro juegan durante el recreo, los estudiantes del grado primero son Gabriela Morales, Gabriela Rodríguez, Cristian Piña, Cristian Yesid, Gael, Marian Zoé, Didien, John, Kenneth y Christopher enumeran cosas, yo en mi casa tengo una cama, tres baños, dos cocinas, nombran cosas o animales, personas, ciudades, sentimientos o acciones, yo en la mañana barrí, trapie, lave, cociné y hice mi tarea, nombra acciones, utilizamos la comita para separar las acciones o a quien estamos nombrando, los perros corren, saltan, duermen y ladran en el parque o aclarar o dar explicaciones, Ana Lucía, mi vecina del tercer piso, tiene un acuario con peces de colores, mi mamá tiene una caja, coma, donde guarda sus objetos más preciados aclaran y dan explicaciones, Ana Lucía, coma, que es de quien estamos hablando, explica quién es Ana Lucía, mi vecina del tercer piso, coma, separa otra idea, tiene un acuario con peces de colores podemos utilizar la coma entonces para enumerar sustantivos o acciones o aclarar dudas o explicaciones qué ejemplo me podrían dar con la coma no sé si acá podamos voy a activarla sí, creo que ahí pueden escribir o no vamos a mirar si podemos escribir no, vamos a mirar si pueden escribir en la pantalla y van a escribir un ejemplo con coma denumeración, van a enumerar qué hicieron el fin de semana pero, ¿a dónde en el libro? acá en la pantalla van a mirar si pueden tener la función de escribir ejemplo, Gabriela, van a escribir el nombre de ustedes, Gabriela el fin de semana escribió, estudió, durmió y descansó ¿qué acciones hicieron este fin de semana? miren a ver si pueden escribir y darle la función de escribir en la pantalla no sé si pueden escribir ¿cómo? ¿a dónde? ahí les deja aparecer algo que puedan ustedes escribir ¿qué es? ¿qué cosa? ¿dónde, profe? porque realmente no sé ¿no les aparece? ¿no dice chat? no o bueno, escribamos entonces en el chat en el chat sí, creo que les debe aparecer a todos sí a mí me apareció chat a mí me apareció chat entonces vamos a escribir en el chat sí alguna oración donde nosotros utilicemos la coma enumerando ¿qué hicimos este fin de semana? pero, profe, el chat se lo envía a todos sí, no pasa nada lo pones a todos y yo voy a mirar ¿qué escribieron? listo van a enumerar ¿qué hicieron este fin de semana? ¿está bien lo que está escribiendo? ¿qué hicieron? el día de semana el día de semana ¿qué? el día de semana ¿semanas con s? Marian celebró su cumpleaños y la pasó muy feliz Muy bien Gael jugó a la tableta, montó patines y vio una película de Wonder Muy bien Kenneth salió este fin de semana al centro comercial con los carros y montó bicis Muy bien Mi mamá, mi hermana y yo viajamos este fin de semana a donde mis abuelos Muy bien, Cristian Cristian Alejandro Piña También lo podemos hacer para nombrar con quién estuvimos Mi mamá, mi hermana y yo viajamos este fin de semana a donde mis abuelos Muy bien Ya están Marian Zoe, Gael, Kenneth, Cristian Cristian, ya estás escribiendo en el chat Busca el chat Sí, ya estoy escribiendo en el chat Juliana ¿Y cómo llamas? Yo no puedo escribir No, pues yo no puedo escribir porque es que yo no sé escribir ¿Y cómo que no sabes escribir? Y no estás cerca con alguien para que te ayude Con el primo y Juliana Solo estoy con mi tío Cristian jugó con el primo y Juliana Y Slendy en los parques No, a Parques A Parques A Cristian jugó con el primo y Juliana Y Slendy a Parques Muy bien Falta Gabriela Morales Gabriela Rodríguez Johncito Christopher Y Didian jugó mucho con su hermanita Shaili Está muy bien Gabriela el fin de semana caminó y vio una película Muy bien, Gabi Falta Gabi Morales Johncito Christopher Solo faltan ustedes tres No escribí uno No escribí uno ¿Qué es lo que escribí uno? ¿Listo, profe? Listo No me ha llegado, Gabi Christopher jugó uno con la mami y el tío en la casa de los abuelos Muy bien Gabi, no me ha llegado el tuyo Ni el de Johncito No, espera, profe, que no he terminado Ya lo enviaste, Gabi De pronto no le has dado a enviar Mira, a ver Gabriela fue a la cancha y montó bici Monté, monté, montó bici Sí Ya lo escribiste Listo, entonces tenemos tres tipos de punto Punto seguido Punto y aparte Y punto final ¿Para qué se utiliza el punto seguido o dónde se utiliza? ¿Dónde se utiliza el punto seguido? Para continuar algo dentro de un párrafo. En los párrafos. En los párrafos para continuar algo. Muy bien, dentro de un mismo párrafo para continuar una oración o para continuar con el mismo tema. ¿El punto y aparte dónde se utiliza? ¿Cuándo se finaliza? Para terminar un párrafo. Muy bien, para finalizar un párrafo. ¿Y el punto final? Para terminar. Para terminar, ya sea si estamos escribiendo una oración o si estamos escribiendo un texto. Muy bien, Cris. Y la coma. La coma la podemos utilizar ¿para qué? Para separar. Para separar. Para numerar personas, cosas, animales, objetos, sentimientos, acciones. Y para aclarar una explicación sobre algo. ¿Ya la escribiste, Johncito? Profe, semana con... ¿Qué? ¿S? Con S. Ah, bueno, gracias. ¿S? La coma tiene muchos más usos que más adelante vamos a ir viendo porque la coma también se clasifica al igual que el párrafo. Pero por ahora vamos a saber que la coma sirve para enumerar y para aclarar algo. ¿Listo? También sirve para... Dime, María Zoe. Listo, entonces vamos a buscar para contar qué, mi amor. Página 246. Para contar qué, María Zoe. Profe, ya terminé. Ya la escribiste. A ver... John jugó con el Xbox 360 en el fin de semana. Muy bien. Vamos a hacer la página 246. ¿Ya? Ahora lo voy. En esta página vamos a agregar puntos y comas donde creamos que sea necesario agregarlas. Tenemos entonces... En las vacaciones de Semana Santa. En las vacaciones de Semana Santa fuimos de paseo a la zona cafetera. Encontramos una A mayúscula, quiere decir que debemos agregar un punto. Punto. Alquilamos una pequeña buceta en la que cupimos todos. Íbamos y mayúscula, quiere decir que hay un punto. Después de la coma no va mayúscula, solo después del punto. Íbamos mi mamá, mi papá, mis abuelitos, mi hermano, mis dos hermanas, mi primo Ricardo y yo. Acabamos un párrafo, terminamos con punto y aparte. Seguimos, la pasamos delicioso. Una L mayúscula, quiere decir que hay un punto seguido. ¿Eso lo escribimos? Sí, tienen que hacer los puntos y la coma. Los paisajes son hermosísimos. ¿Dónde la he puesto, mi amor? Miren, lo rojo, las comas y los puntos. Los paisajes son hermosísimos. Vemos una B mayúscula, quiere decir que va a punto. Sí, Johncito. Estamos en la página 246. Pudimos conocer lugares hermosos como Salento, Armenia, Pereira, Jericó y otros pueblos. Nos están nombrando lugares. Entonces, colocamos comas, Salento, Armenia, Pereira, Jericó y otros pueblos muy bellos y alegres. Encontramos punto y aparte para finalizar el párrafo. Mis tíos, César, Adriana y Patricia, están enumerando personas. César, coma, Adriana y Patricia, no pudieron ir con nosotros. Entonces, les compramos algunos regalitos como dulces de café, mochilas, ponchos y unos lindos imanes para la nevera. Están nombrando cosas. Al regreso, hicimos un almuerzo paisa para contarle todas las anécdotas. Las anécdotas del viaje. Vemos la P mayúscula, quiere decir que hay punto seguido. Preparamos frijolitos, chicharrones, arepas, plátanos y arroz. Están nombrando cosas. Frijolitos, coma, chicharrones, coma, arepas, coma, plátano y arroz. Y finalizamos con un punto final. Entonces, acá utilizamos la coma para enumerar. utilizamos punto seguido, punto y aparte y punto final y los puntos los identificamos porque había una mayúscula después de un punto siempre vamos a encontrar una letra en mayúscula la clase pasada habíamos visto el uso de la mayúscula y vimos que después de cada punto siempre hay una letra mayúscula ¿Me lo puedo afogar? Listo, ya todos terminamos Sí, señora Sí, señora Gaby Morales, ¿ya terminaste? No No, Gaby está terminando Christopher, ¿ya terminaste? Ya, profe, yo ya terminé Listo, vamos a esperar un minutico y ya pasamos a la siguiente Profe, en el de las rayas azules, ¿qué toca hacer? Ya vamos para ese Listo, Gaby Johncito, ¿dónde vas? Mi hermano Mi hermano Acá ¿Vas acá en el primer párrafo? Sí, mi... ¿De dónde? Que yo no veo Acá, mira ¿A dónde? No veo algo que se mueve ahí Termina de colocarlos para pasar al siguiente punto En el segundo punto Lee el texto y escribe el tipo de punto usado donde se indica Los tucanes son aves que viven en América Tropical El primer punto que vemos aquí, ¿qué es? Punto de aparte, punto seguido Punto seguido Muy bien Punto seguido Muy bien, punto seguido Por eso, así estígalo, así Miden Entre 18 y 63 centímetros Su pico y sus plumas son muy llamativas ¿Este punto cómo se llama? Punto aparte Muy bien, punto y aparte Los tucanes duermen en los huecos de los árboles con el pico apoyado en la espalda Encontramos otro punto ¿Qué tipo de punto es? Punto seguido Muy bien Punto seguido Punto seguido porque está dentro del mismo parra Solo falta el punto final Y en la actualidad está en peligro de extinción Encontramos el punto final Que nos dice que ya finalizó el texto Profe, después de que estoy quemando todo eso Bueno Voy en el punto Y tenemos en la última que nos preguntan cuándo debemos utilizar la coma ¿Cuándo se usa la coma? Profe, ya terminé Para enumerar Y separar Para enumerar, separar y dar explicación de algo, ¿cierto? Dar explicaciones ¿Y qué punto se usa cuando escribes la última palabra de un escrito? ¿Qué punto utilizamos para finalizar? ¿El punto qué? Punto final Muy bien El punto final Espera ¿Estas? ¡Suscríbete! 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 ¡La B! ¡Se va a estallar la bomba! ¡Gabriela Rodríguez! ¡La C! La G. Gaby, ¿no sigues? La M. La M, ya está. La E. La E. Cristian, ¿cuál? La C, la C. La C. ¿Sí, no? Lo que tomamos al verla, va a haber una coma. Lo que tomamos al ver una coma. ¿La B? ¿La B? No. No, mamá, lo que tomamos al verla. La A. La A. Sí, la A. ¿Cuál? La I. La I. La R. La R. Aire. Nosotros tomamos. Aire para seguir leyendo. Usamos la coma al ver una lista de... Una, dos, cuatro, cinco. Usamos la coma al ver una lista de... Usamos la coma al ver una lista de... Palabras. Palabras. ¿Será? Vamos a ver. ¿Dónde está la P? Acá está la A. Sí, palabras. Palabras. Sí, Flópez, sí. Sí, sí, es palabras. Lo que hacemos al ver una coma. Pausas. Causa. Pausa. 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 Muy bien. Hacemos una pausa. Muy bien. Ganamos. Ganamos. Listo. En el cuadernito van a copiar fecha 13 de octubre, el uso del punto y la coma. De tarea van a ser la página 190 y 191, que es la evaluación del proceso de lo que ya hemos visto. Sobre la mayúscula, el punto, el sujeto y el predicado y las clases de texto dramático. Ahí van a leer la historia de Ricitos, Eboros y los tres osos. Y van a responder las preguntas que las van a resolver ahí mismo. ¿Listo? Entonces la tarea es páginas 190 y 191. Ok. Esa es la tarea y copiar el enjuadero. Y ya. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima clase. ¡No, bueno, no entendí! Mi amor, van a ser la página 190 y 191. ¡Chau, profe! ¿Esta es la jueves? ¡Chau, profe! Para la de otro día de hoy en 8 de plazo, está dentro de hoy en 8 para que la entreguen. ¿Listo? Bueno, pues. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!